Agradecer acá al doctor Esteban Kramer, que nos ha permitido de tener el apoyo del país hermano de Alemania y de todos los países europeos, y a la vez también se lo ha designado como representante de nuestra universidad en Alemania, en los países europeos, para trabajar en lo que es la gestión ambiental y el medio ambiente. El doctor ha viajado con el doctor Guerrero, que es coordinador de la carrera de medio ambiente, a todo lo que es la tariquía, que es un problema que se lo tiene que tocar por todo lo que estamos viviendo y de mucha importancia para poder concretar todo lo que estamos planificando de aquí en adelante. Para mí es un gran honor estar nombrado como embajador, digamos, de la universidad, y yo prometo con todos mis esfuerzos para que pueda trabajar a través de las autoridades y las organizaciones en Alemania para tener una buena cooperación científica, movilidad estudiantil y docentes, y el intercambio de las experiencias, porque en este cambio climático estamos todos juntos en el futuro y los servicios que presta la universidad y presta la reserva de tariquía, es un servicio a la humanidad de que somos todos parte. Muchas gracias.